No distingues entre lo que es y lo que tienes Eso es lo que tiene ver tan solo lo que crees que está Hay mucho más detrás No se trata de encontrar el agua Se trata de empaparse De la casualidad Los pájaros nidaron lejos de esa guán No le llegaron los papeles a los ancianos de tu tribunal Tendrás por esta vez que defenderte con lo que tienes Tendrás que confiar en la mitad de la mitad de ti Que es más que suficiente Y cuando te devuelva la mirada Esa cara que no te paraste a mirar Y cuando te preguntes lo que no esperabas escuchar Entonces tendrás que estar ahí Despierta Despierta Los gatos se mudaron a otro lado En tu tejado crecen ahora flores de papel Tendrás que desnudarte Tendrás que ser Esa mitad De esa mitad de ti Por estrenar Y cuando te devuelva la mirada Esa cara que no te paraste a mirar Y cuando te preguntes lo que no esperabas escuchar Entonces tendrás que estar ahí Despierta ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!